En la soma de la jaula En la soma de la jaula ¿Cómo van los embutidos? Muy bien Siempre les meto carne de la mejor ¿No quieres que te mande una remesa? ¿Qué pasó? En tus citas deberías de hacer lo mismo Porque Transini me dijo que tu reputación está muy baja ¿Transini? Transini está peor que yo Él no lo hace desde que Echeverría era presidente, compadre Oye, 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 por cierto, presenta, ¿no? Ah, sí, ella es Virginia En estos tiempos, ¿a poco sí? No te creo Así se llama, güey Mucho gusto, soy burro ¿A poco sí? No te creo No te emociones No te emociones Burro es por lo del apodo Tu hermano no dijo lo mismo Pero me dijo que más que burro parecías mula Pero por lo necio, fíjate Mira, burro, venimos a cenar Ok, mi charly, tranquilo Pásale a la mesa de siempre Y ahorita les mando a mi mejor mesero ¿Qué? Eso Qué guapa, ¿eh? Y entonces ya te le digo La mujer de los calzones no es mío, ¿eh? Y entonces ya llegó por quien lloraba Ay, voy al baño ¿Me acompañas? Ay, sí, sí, te acompaño Ahorita vengo porque creo que no trajo papel la vieja No, tú no, tonto Le digo a ella ¿Cómo estás? Tanto tonto Mira, mira Cuba y Argentina se unen No falla ¿Qué hacen las mujeres cuando se conocen? Ir juntas al baño Ay, ya me imagino a la Che diciéndole Echale ganas, boluda Pásame el papel aunque esté rasposo ¿Sabes que mi vieja se llama Chona? Porque es la Che Chona Oye, pero a propósito Esa chava es la novia de Jorge ¿Qué haces con ella? Oye, no Ella me dijo que ya no andaban La invité a salir, aceptó No voy a ser lechismoso, ¿eh? ¿Cómo crees que voy a ir lechismoso? ¿Cómo crees que voy a... ¿Ves la güerita? También andaba con Jorge ¡Órale! Está bien sabrosa Tiene buen gusto el chaparro No, no tiene buen gusto el chaparro Tienen mal gusto ellas Ah, con razón salió contigo ¡Pues por eso! Ni que estuvieras tan guapo Ya sabrás ton cruce ¿Dónde está la Penélope? A ver Mira, ¿sabes una cosa? Mejor préstame la jaula Dame chance hoy Porque la Virginia ya está puesta ¿Por qué crees que salió conmigo? ¿Quiere conmigo? ¿Quiere conmigo? Ay, pues es que está desesperada Está desesperada Las acompaño No se vayan a perder No se las vayan a robar Gracias Qué amable Reinas Oigan, ¿y la güera esta qué onda, eh? ¿Cómo que qué onda, qué onda? Charros, charros Vienen conmigo, compadre Siéntate, mamacita Oye, préstamela, por favor Me voy a Acapulco con mis sobrinos Ay, en Acapulco, ¿para qué la quieres? Para que no se ahoguen con esos flotadores Flotadores ¿Ya ordenaron? No, a esto para adelante, mi vida Ay, gracias ¿Tú vas a comer? Yo voy a comer poquito porque no quiero engordar Yo también, porque si no después tengo que hacer mucho ejercicio Para que me haga grasa Mucho ejercicio No se preocupen Al rato van a hacer mucho ejercicio Sí, pero corriendo para que ustedes no las alcancen Sinistoso Apúrale a hablar del mesero Porque ya me están tronando las tripas ¿Las tripas? Me tronaron Eso fue un gas, no te hagas, güey Bueno, es que ando malito Porque me hizo daño el chimichurri Bueno, ¿qué van a pedir las bellas damas? A ver Hay carpa de camarón Carpacho de camarón Bueno, también hay picado de chato fresco Es hígado de paco fresco Es que así se llamaba el pato Se llamaba Paco No, es que es muy naco usted para pedir Mira Me dejó una ensalada de perros Ha de ser suadero De perros, micos De perros Ah, bueno, Alvana Dímelos bien Ah, mira, mejor que me den unas fajadas de pollo Son fajitas de pollo O sea, pollo De pollo Bueno, pedí lo que quieras Yo quiero una quesadilla de churrasco Bueno, Nico ¡Qué churrasco! O sea, aunque sea Ya estamos aquí Híjole Oigan, ya ¿Ya les jodiste en el perico Que se quita las plumas? Es muy bueno Y luego todos se le quedan viendo Hijos de su pituca y petada Son el Nico y el Charlie Y con Pamela y Virginia Mis viejas Desgraciados Pero esta sí me la pagan Aquí está la bebida de los traidores Digo, perdón De los señores Y aquí está la copa de las zorritas Digo, perdón de las señoritas Oye, ¿tú pediste fuente de champán? ¿Quieren que le sirva la cena? ¡No! Espérate, chaparro Primero Nos vamos a echar el ablandador de carnes ¿Por qué le dices ablandador de carnes? Porque después de tres Te pones blandita, blandita Uy, no conoces a mi güera, hombre Con dos copas se ponen como pizza ¿Como pizza? ¿Por qué? Se entrega antes de treinta minutos Y calientita te devuelve tu media Ay, qué pelados Pero es cierto Ay, es cierto Ay, perdón Perdóneme Perdóneme, señor Perdón Cuidado Sí, sí, sí Disculpe, disculpe Disculpe Señores Ya van a cenar en lugar de estar emborrachando a las señoritas Usted no se meta A nosotros nos gusta Tiene razón Yo ya bastante pasé con mi ex novio ¿Con tu ex novio? ¿Ya no te dejaba tomar? No Yo era la que le hacía creer que no tomaba Pero la verdad que me metió una jarra de primer impacto Bien borracha esta abuela Un día terminó en Cancún con tres amigos Ay, con la jarra hasta adentro Le encanta la midonga Santa longariza toluqueña Y yo le contaba a Jorge que mi mamá estaba enferma y que yo la cuidaba Ay, perdón, señor No, no, discúlpeme Disculpe, es que hay una jotera aquí Qué casualidad Mi ex novio también se llamaba Jorge No Y también le ponían los cuernos a cada rastro Ay, chocala Coincidencia Sí, chí, chóquenla Chí, chóquenla No, ¿por qué no morimos? Ay, sí, no es Chichocan, se mueren ¿Todo bien? Ay, todo muy bien Oye, ustedes no cambian de verdad Siempre la misma técnica de emborrachar a las chavas Ve nada más cómo hicieron esto ya, hombre Ser más actuales, más románticos Con más rollo, con más acercamiento Bajo la luna, no sé Ay, te hablan Fíjate cómo es Estabas esperando Te sirvo un tequilita Porque esa gente Ay, ha de ser muy romántico el tequila, mendigo Emborrachas viejas No, sí, te digo Te digo una cosa, manito Todos los hombres son iguales Son unos cochinos Ay, que a mí me dan unas Ya les sirvo la cena No, hombre Ay, ya no quiero comer No Echanté en calor y me piqué Ay Pues si se trata de piquete Ya vámonos Oye, yo también quiero ir Sí, sí Entonces te va a tocar piquete Digo, no Te va a tocar terraza Porque nomás es el mejor Para poderle verle la cola al cometa Ay, ay, ay Perdone, perdone Vamos Usted cállese Y quédese sentadito Y ustedes no van a ningún lado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ir a ningún? ¡Jorge! ¡Pamela! ¡Virginia! ¿Qué hacen con este par de hojaldras? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jorjito, yo ni quería Pero se me insinuó Sí, ya ves esta como es de facilota Ay, bailando encueradota en las fiestas Como tú, vos, tú, vos ¡Oigan! Ay, sáquense para allá Impúdicas Sí Sí, lo hubieras visto Ellas nos convencieron De ponerle los cuernos a Jorjito Que tanto quiero ¡A Jorge! Un gran amigo Sí Una persona honorable Que a través del tiempo Nos brindó siempre su amistad Señoras Señores Pido un aplauso Para nuestro amigo Jorge Sí, sí Tú te callas, cínico Y tú te corres ¿Qué? ¿Y tú cuándo vas a entender Que ya no soy tu novia? Ay, mi amor Y déjate molestarme con tus celos Ay, mi amor ¿Me escuchaste? ¡Horra! Y a mí tampoco Porque le digo a mi novio Luismi Que te mande sus guarulas ¡Ay! ¡Nuestras chavas tienen razón! ¡Ya ve que deja de molestar! ¿No estás? ¿No era que soy una impúdica? No, no ¿Y yo que me encueraba en la fiesta? Ay, mi amor No, 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 no Ay, bueno No para nada Pues se encueran Pero para alegrar Las personas No, no, no No, no No, no No, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué sentimos por todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale! ¡Qué cachetotes! ¿Cuáles cachotos? Pues se los dejaron igual que al coque muñiz Tú no precisamente los tienes como los de cepillín, fíjate No Vamos Vamos burro, vámonos Ay, mi reina Voy a probar estos flotadores para los sobrinos Con permiso ¿Listo, eh? Con permiso Original Son culichis Sí, son de Culiacán Allí a ellas Se besan en Rosario Todas las tardes Y son de abuelos Tranquilo, patrón Tiembla usted más que el bikini de Lorena Herrera ¿Sabes qué? Encontré a la mujer de mi vida, Sócrates Pero es súper celosa Con decirte que el otro día me acompañó a sacarme el pasaporte Y en la foto salimos los dos Oye, yo no quiero que descubra que aquí han venido mujeres, eh Todo limpio y desmujerizado A ver Si ya puso la puerca Sí, señor Voy, 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 mi vida santa Andrea Hola, vecinito Hola Hola De pronto sentí ganas de verte Ay, de los trescientos sesenta y cinco días que tiene el año ¿Sientes ganas justamente hoy? Que no está mi hermanito Y quise aprovechar para estar contigo Oye, justo cuando necesito ese chamaco del diablo no está ¿Entonces dejas que me tome una copa? Ay, mejor me tomo yo las dos No, no, no Digo, mejor déjame que te tome las medidas A ver, mamacita Levante esos bracitos Y yo los tomo No, Andrea Andrea, ya llegó, ya llegó, ya llegó Andrea, ven, ven, ven Oye, dime una cosa ¿No quieres ir al baño? No No, no quiero ir al baño Sí, no Mira, es mejor prevenir que trapear ¿Eh? Así que ven al baño Ven al baño Y yo ahorita Ahorita te interrumpí Quédate ahí Haz lo que quieras Haz lo que quieras Hola, ¿no está el diputado Transini? Dios mío ¿Por qué nos muestras el pan? A los que tenemos hambre Sobre todo las teleras Quiero hablar con Transini Vengo a perdonarle sus malos tratos Ay, sus malos actos ¿Le viene usted a perdonar? Pero si usted es monja Lo disimula a ser muy bien Por cierto Qué buenos hábitos tiene usted, ¿eh? Ay, gracias Oye, ¿cómo te llamas? Yo, yo Llámame como tú quieras, mamacita Es más Adóptame, adóptame Y llévame a vivir contigo Al baño, al baño Al baño, al baño, al baño ¿Por qué al baño? Vamos al baño No, no No, no, porque ahí está Ahí está, ahí está ¿Quién? No, digo Ahí está sucio, reina Mejor, mejor métete a la recámara Y esperas a Transini Casi, casi Casi me cae el chagüiste Ya voy, ya voy Al jacuzzi Al jacuzzi Venga, al jacuzzi Oye, mamá ¿Qué te pasa? Ahorita te explico Es que mira Resulta que mi vieja va a llegar ¿Qué? No Si tú eres mi vieja, ¿verdad? Digo, no Mi novia Soy un berengón Como dice Margarito Mira, mi amor Lo que pasa Tú estás muy raro ¿Qué me estás ocultando, eh? No, yo no te oculto nada Mamacita ¿Qué pasa aquí? Más malo ¿Quiénes son estas viejas? Yo ahorita te explico Son ellas ¿Sócrata? Sí, sí ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas? Son, son las, son las, son las Son las del casting de medias No se acuerda Mira, mi amor Lo que pasa es que yo les voy a hacer un casting Para un comercial de medias Para este señor Que es un industrial en París ¿Yo? Sí, tú Ah, oui, oui, oui Le francé o la la Bueno, ¿y por qué va vestido de mayordomo? Bueno, es que es la última moda en Europa Yo en cuanto pueda me voy a vestir de criado Mira, mira, mi amor Chicas ¿Quieren ustedes hacer el comercial de medias Y hacerse ricas? ¡Sí! ¡Ay! ¡Faguloso! ¡Muéstenlas! ¡Muéstenlas! Ay, Manolo, no me gusta esto No, no, no Ni a mí tampoco, reina Es mi maldito trabajo, reina Eso de andar buscando el muslo perfecto Es un asco Es una porquería ¡Oh, el taque de lo jeque me che! ¡Ah, ahora! ¡Votense, votense, vueltas! ¡Ay, siempre quiero ir a París! ¡Vete, vamos! ¡Oh, la, la! ¡Allí es donde hacen los niños! ¡Aquí yo va a ver Roma! ¡Oh, a Roma! ¡A la condesa! ¡A la Narvante! ¡A la rey! ¡Mamacita! ¡Digo, mamacité! ¡Mamacita! ¡Ay! ¡Yo soy Mesías Le Socrate! ¡No! ¡Tú lo que eres! ¡Es un hijo de la foca! ¡Ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡A esta por allá! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, patrón! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡La mole me está matando! ¡Ya! ¡Disimule, nane! ¡Ole va a que le suelte! ¿Eh? ¿Te dijo, patrón? ¡Ay! O sea, ¿qué haces tu criado? Sí, 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 sí. Pero síganme besando. Háganme cuenta que soy Pepe Le Pum. ¡Ay! Pues será por lo pestoso, ¿eh? Tú me te vienes para acá. Oiga, señor Manolo. Sí. ¿Y qué? ¿Tiene junta de colaboradoras? Bueno, de novia. ¿Junta de colaboradoras? No, no. Ay, bueno, mira. Hasta la novia de los amigos se trajo. ¿Y usted quién es? Usted es nuevo en la colección. Mucho gusto. Yo soy Nacha, ¿eh? Ya, 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 ya. Mira, ve y busca la cinta canela esa. Y te sellan la bocota. ¡Patrón! Chavas, ¿ustedes no están hartas de estos machos depravados? Sí. Sí, engaña a mujeres. Asquerosos. Sí. Además, engaña a mujeres santas como nosotras. Sí, preciosas. Contra la traición, castración. ¡No! ¡Las macheteras de San Mateo Atenco! ¡Contra la traición! ¡Sí, sí! ¡Córrenselo a este! ¡Que tampoco lo usa él! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lucía! ¡Lucía, mi amor! Hoy vamos a tener una cena muy especial. Sí, ¿qué vamos a cenar, diputado? Bueno, yo voy a cenar unas pechuguitas. ¡Ay, qué! Tú no sé. Yo traje algo muy rico para el poste. No, trajiste cervezas. Ya vi las tetates. ¿Eh? Bueno, pues cenemos. ¿Qué? ¿Cenas frío o te caliento? Caliéntame. ¡Nacha! Ven a servir la cena. ¿Vas a ver? No puedo, patrón. No puedo. ¿Cómo no puedo? Ay, es que ya me voy, patrón. Me voy al pueblo porque mi papá se puso muy mal. Lo tengo que ir a ver. No, no te puedes ir. ¡Apóyame! ¡Como el pana Corrodi! Patrón, no puedo. ¿Pero te va a quedar mi prima a ocupar mi lugar? No, no, no. Una sola prima no te puedo ocupar tu lugar. Por lo menos cuatro primas te llenan. Ay, mire, patrón. Ya me voy, ¿eh? No, no te vas. No te vas. ¿Cómo te vas? No, no, ya más. Si te vas tú, se va tu prima, sí. Órale, fuera. También se va tu prima. Sí, está bien, patrón. ¡Petra! Se llama Petra. Petra. ¿Dónde? ¿Qué dice mi patrón? Que te vayas para el pueblo voladita. Que no te quiere. ¡Ah, tú ya me voy! No, no, no. Quítate de aquí. No seas levantafasos. ¿Quién te corrió? No, no, no. ¿Pero cómo ves que tú, Petrita, vas a salir a esta ciudad tan peligrosa o tan tarde? No, no. Pero es una dama. Sí, sí. Pero usted dijo ayer que la delincuencia hará menos. Sí, pero menos mensa. Eso dije. Tiene razón, patrón. La ciudad es re peligrosa. Y más estas horas. Deme para irme en taxi. Patrón. Perdón, es que estoy ocho bolas. Perdón, perdón. Patrón, ¿qué merece irme en taxi? No, vete atrás del taxi y adelgazas. Ándale. Pero vete ya. Petra. ¿Eh? ¿Qué te tomas? ¿Yo? ¡No! ¡Eh! ¿Y yo qué, diputado? ¿Estoy pintada? Muchísimo muy pintada. Mira cuánto rímel. Ay, no te pongas así, hombre. Es una broma. Los políticos son así de payasotes. Mi amor, perdón, perdón. Petra, sírvenos la cena. Sí, por favor, ándale. Ay, yo te vi, ¿eh? Muy interesado en la tal. Petra. No, no, hombre, no. Lo que pasa es que la trato bien porque yo apoyo el programa. Bienvenida, paisana. A ver. Petrita. Permiso, permiso. Esta sopa está helada. Ay, Petrón. Perdón, es que no la calento porque no encontré el anafre. Ay, pero si está a la vista el anafre, por favor. Mira, lo que tienes que hacer es pegarte la sopa al anafre y la vas a hacer hervir. Vas a ver. No lo expliques. Lo que pasa es que es una babosa. No, 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 no. No lo insultes. No, es una... Es un ser civilizado. Perdóname. Pues esta patarrajada no es tan civilizada. No te enojes, no. Lo que pasa es que calentar sopa no es tan fácil, ¿eh? Es complejo. Pero dime, preciosa, ¿qué sabes hacer? ¿Vas a ver? Pues nada. ¿Ya ves? Nada. Nada. Es deportista. Nada de pecho. Bueno, más bien, mucho de pecho. Sí. Bueno, en mi pueblo los señores me pagan para que les hagan cosas. Ah, sí. ¿Qué hay cosas necesarias a los señores? ¡Tacan! ¡Sí, mí! ¿Qué te pasa, eh? No, no es lo que piensas, por favor. Por favor, Lucía. Tengo que hacer un reporte para el enoje, el inegi de estas etnias. ¿No te enojes? Ya, déjala en paz y hazme caso a mí, mi amor. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Te hago caso. Está fallándose el foco. Sí. Está fallándose. No se preocupe, patrón. Yo lo cambio, yo lo cambio. ¿Tú lo vas a cambiar? A ver, déjame ayudarte. Se cálleme, de marzo. Ayúdeme, patrón, ayúdeme. Por favor, no te vayas a caer, ¿eh? No, no, pero agárreme bien porque si no me caigo. ¡Qué patotas! ¡Qué patotas! ¡Agarreme, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Patrón! ¿Qué haces? ¿Haces ejercicio? ¿Qué? No, no mucho, patrón. Es que... Bueno, hago lo suficiente para hacerle las cosas a los señores. Ah, bueno, ya bájate. Venga, venga, venga. Yo te bajo, yo te bajo. ¡Bájate! ¡La estoy bajando, hombre! ¡La estoy bajando! ¿Qué? A ver, ven acá. No, tú. Oye, qué raro te bajas. ¿Qué es eso? ¿Te encuerdas o te bajas? ¿Qué es eso? Oye, dime. ¿Qué les haces a los señores de tu pueblo, eh? Ah, pues no les estoy diciendo. ¡Ay, ya estuvo, eh! ¿Qué les haces? ¡Ya! ¡Ay, mi amor, belleza! ¿Quieres que te dé un regalito para el calorcito? Sí, un regalito para el calorcito. ¡Cierra los ojitos! ¡Adiós! ¡Ay, patrón! Patróncito, ya se fue su novia y fue por mi culpa, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes. Ay, patrón. Miren, nada más. Ya te salpiqué, ya te salpiqué. Ya te salpiqué. Oye, dime, dime. Que el cabo ya se fue. ¿Cuánto cobrabas tú por hacerle cosas a los señores en tu pueblo? ¿Eso me dijiste? Sí, 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 yo. Pues, 30 pesos. Pero es que se suda retear todo, ¿eh? 30 pesos. ¿Sí? ¿Se los hacías por 30 pesos? ¿Sí? No, y si te doy 600 pesos, tú me lo haces 20 veces. ¿20 veces? Sí, ¿20 por 30? Bueno, quédese con la lana, ándele. Ándele. Sí, te voy a dar para 21 veces porque ando sobradón, ¿eh? ¿Se lo hago aquí o qué? No, no, no. Aquí no porque ahí está Margarito. Y se me tuerce el velanito, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Mejor en la recámara, ¿te parece? Ah, muéntase, ¿dónde quiera? Te ayudo, te voy a ayudar. Qué patotas. 30 pesos. Pobrecita no sabe cobrar. Y mira nomás qué caja registradora. ¡Ay, Natcha! ¡Regresa por tu prima! ¡Ah! ¡Ay! Lo que les hacía en el pueblo, los señores, no es lo que yo pensaba. ¡Da masajes con las patas! ¡Eso es lo que hace! ¡Da masajes con las patas! ¡Pero qué patotas! ¡Ahhhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡La jaula ya empezó! Es la hora de la jaula Ven asómate a la jaula Donde todo el mundo goza la vida sabrosa mirando la jaula Y es la hora de la jaula Ven asómate a la jaula Porque el viernes es el día donde la alegría se vive en la jaula Y es la hora de jajajai Ven asómate y jajajai Hoy es viernes de jajajai Jajajajai Jajajaja La jaula La jaula La jaula La jaula